¿Qué pasa? Los boxers ¿Qué tienen mis boxers? Son blancos, blanquísimos Es que mi mamá lo blanquea con Nevex ¿Que tu mamá qué? Lo blanquea con Nevex ¡Ah, Nevex! El super blanqueador Nevex con oxígeno tío Cuida tu ropa y la teóbalamente Disminución de la actividad hormonal La lipoestructura de soporte de la piel se afloja Innovación Vichy Neovadiol Primer tratamiento con proxilane e isovioline Doble acción densificante y lipo reestructurante En tres meses se recuperan los rasgos Las curvas del rostro se remodelan Nuevo Neovadiol Tratamiento densificante intensivo Acción lipo reestructurante Vichy La salud también está en la piel Nueva línea Johnson's Baby con proteínas de leche Lo mejor de la leche para su piel Ahora, todos los colores preparados a precio del blanco Aunque no lo creas, elige ya tus colores Montana, tecnología del color Descubre un mundo de sensaciones Y disfruta de un momento de placer Nuevo detergente Las llaves Ríos Cristalinos No pierdas el control Elimina esa tos De verdad Perebrón Perebrón Gracias por ver el video.